Ya está, aló, pero un poco Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para llenarte de caricias todas nuevas Que morían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Espera, aún me quedan en mis manos Espera, aún me quedan en mis manos ¡Gracias!